Buenos días chicas y bienvenidas a un video nuevo, hoy es lunes y les estoy empezando por fin un vlog nuevo ayer les terminé el vlog anterior, si viste mi último vlog sabrás que le quiero comprar una computadora a mi mamá para que ella pueda editar sus videos pues al día al día, así que eso vamos a hacer ahorita ya dije que voy a pasar por ella, son las 11.44 de la mañana, ya me bañé verdad, ya se fue mi niño a la escuela yo ya me bañé, solamente me sequé el cabello y luego también me cambié porque hice ejercicio esta mañana pero ya nos vamos, si ven eso allá atrás, esas son mis servilletas de la cocina y bueno las tengo aquí secando porque las lavé esta mañana, primero les di un baño con un chorrito de agua con un chorrito de cloro en agua y las dejé reposar ahí por aproximadamente media hora luego después las lavé bien con jabón y para que se secaran las puse aquí nada más en estas varillas acá que están acá de las escaleras y ya casi están secas chicas, ya casi están secas así que no huelen feo y las extendí así bien bonito verdad para que no huelan mal no me gusta pues el olor a pescaguado, voy a estar asegurando bien la puerta que esté cerrada pues ahí está y como pueden ver el día de hoy es un día bastante bastante bonito el clima, hay un montón de nubes ahorita así que está nublado y aquí está mi coche y voy a, que voy a pasar por mi mamá y nos vamos chicas saben que ahorita que está la temporada así que ya empezó, ya va a empezar el otoño este necesito comprarme más de estas camisas porque como que van con el tiempo verdad bueno chicas ya son las 3 de la tarde y ya estoy en la casa acabo de ir a dejar a mi mamá porque yo la fui a recoger pero ya fuimos a la tienda, ya compramos la computadora de hecho regresamos a la casa y la estaba yo ayudando a instalar algunas cosas verdad el editor no pude hacer todo el día de hoy lo voy a continuar pasado mañana la ayudara yo mañana pero tengo una cita con mi hija el día de mañana y estoy segura que va a ser parte de este vlog porque no creo que me dé tiempo grabar tanto el día de hoy ya es bien tarde de hecho mi esposo acaba de salir de trabajar chicas mi esposo la verdad que sigue siendo el mismo hombre que conocí hace, ya van para 5 años si, sigue siendo el mismo hombre que conocí en el 2019 ahorita me acaba de llegar el mensaje de él, miren, me acaba de mandar este mensaje y si lo ven allí, me acaba de mandar este mensaje así que él siempre informa, me ha mandado los mismos mensajes siempre y me acaba de decir que se acaba de salir de trabajar y que ya viene en camino y que me ama así que no ha cambiado desde, bueno al principio no me decía que me amaba la verdad porque apenas nos estábamos conociendo pero desde que pues formamos una relación un noviazgo y me empezó a decir estas lindas palabras yo muy contenta, muy contenta la verdad amigas porque no ha cambiado su forma de ser conmigo y estoy tan bendecida y pues porque estoy con mi esposo y seguimos sintiendo ese mismo amor ese mismo, esos mismos sentimientos ese mismo cariño este, y apenas son 5 años pero hoy en día vivemos en un mundo donde las personas dejan de sentir el amor el cariño y a veces pierden hasta el respeto del uno al otro a veces hasta más rápido del año y creo que es muy importante como una pareja siempre respetarse y si hay algún tipo de desacuerdo no pelear sino que hablar las cosas de una manera buena de una manera sana porque yo creo que en los matrimonios no hay necesidad de pelear mientras podamos comunicarnos de alguna forma o manera debemos de comunicarnos para nunca perder esa paciencia con nuestra pareja para nunca insultar a la pareja para nunca decir cosas que nos podamos arrepentir así que este, sí seguimos aquí amándonos todavía este y muy contentos obviamente pero si ya viene en camino ahorita está lloviendo ya fui a dejar a mi mamá y la voy a continuar ayudando el miércoles porque mañana tengo una cita con Bombón vamos a ir a un doctor que le llaman vamos a ir a un ENT así que la palabra correcta para este doctor es un otorinolongología es un otorotor es un otorinolaringólogo Dios mío es una palabra larga así que es un otorinolora lo van a escuchar cómo lo pronuncia acá bien rápido otorrinolaringólogo un trabalenguas sí así que es un trabalenguas en ambos idiomas otorrinolaringólogo 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 es un trabalenguas ok chicas así que vamos a ir a ver el ENT mañana mi hija tiene una cita porque no escucha para nada de un oído y esa es la razón pues que necesita este ver a un ENT vean que que lluvioso está ahorita y vean cómo quedó quedaron acá mis pantalones lo que pasa es que yo revisé el clima y dijo que no iba a estar lloviendo no había pronóstico de lluvia hasta las 10 de la noche y vean cómo estoy ahorita así que me voy a tener que cambiar mi pantalón porque pues no está súper mojado ay jalapeño ya no la ha saludado jalapeño pero aquí está y no sé si les he avisado pero tiene un collar nuevo que se lo agarramos creo que hace dos semanas jalapeño ok a ver enseña tu collar y miren ya ya lo trae bien rayado pero a ver jalapeño dice jalapeño dice su nombre jalapeño no se deja dice jalapeño es un buen es el mejor es la mejor mascota mi hermoso precioso jalapeño muy muy fiel mi jalapeño es un es una criatura fiel con mucho amor por dar a nuestra familia verdad mi amor mucho mucho amor mucho amor para mi bombón para mi JJ mucho amor y siempre me está acompañando cuando me maquillo así que él siempre siempre está a mi lado donde quiera que voy ahorita ya viene ya viene JJ ahorita su autobús salí a esperarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya llegó Gigi de la escuela Ahorita estoy aquí con mi hija Vamos a hacer un mochi Y le dije que incorporara La harina dulce de arroz Y también la azúcar Nunca lo he probado No sé Ahora más Más, más Le acabamos de echar colorante De este aquí Ese es color que escogió mi princesita Todo, mi hija, todo, todo Así que les voy a enseñar Miren, les voy a enseñar Así debe estar la consistencia Y lo vamos a poner en el microondas ¿Sabe bueno? Es como un medio No No Espero que no te guste No sabe bueno Pero salió perfecto Pero no dice que no sabe Muy interesante Miren Así es como salió No 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 El mochi No le doy Le doy un Un 5 de 10 Ya son las 8 de la noche Ya me voy a ir a descansar Y mañana les continúo el vlog Las veo mañana Y buenos días chicas Yo ya estoy lista A llevar a mi hija a la cita Así que les voy a enseñar el outfit del día de hoy Así que voy a estar usando nada más Esta camisa que es una turtleneck Y voy a estar también usando unos pantalones Así es como se ven No sé si se puede ver aquí Pero está súper bonito Es la primera vez de hecho que lo uso Así que así es como luce Y aquí está mi celular Pero sí Así es como luce Y me encanta chicas Me encanta demasiado Bye JJ Bye JJ se va a quedar viendo Cocomelon Cocomelon Mi mamá no va a ir a trabajar el día de hoy Y es por eso que le avisé ayer Que si podría venir a cuidar a JJ Y más bien a subirlo al bus Y prepararlo para irse a la escuela Pues que porque la otra opción Iba a ser que yo me lo llevara conmigo Pero como no fue a trabajar Mejor le pedí el favor Ya que pues amigas Cuando uno va a una cita Este puede ser un poquito aburrido Y puede ser un poco aburrido Y cansado para el niño ¿Verdad? Y pues yo quiero enfocarme En mi hija En su cita Yo quiero enfocarme en mi hija Y en su cita Y prestarle la atención De vida que ella merece Primero voy a ir a poner gasolina Amigas Vamos a estar yendo A un hospital Este que está en Washington D.C. Y pues es un At the next light Turn right Y ahorita Me está dando las instrucciones De cómo llegar ya Pero lo que pasa Es que no le estoy haciendo caso Porque yo voy ahorita Para la gasolinera Ok chicas Ya estamos acá Tienen el doctor Y pues La verdad la trayectoria Hacia acá Fue bastante Bastante difícil Porque me perdí una vez Y yo ya estaba llegando Pero cometí un error En la salida Así que Yo continué yendo Hacia la izquierda Pero era hacia la derecha Pero el GPS No me dijo bien Y ay Dios mío El chiste es Que me desvié Y Este Y me faltaban Seis minutos para llegar Y ahora me faltaban Y ya salimos de ahí Me espantó la doctora Cuando entró Al cuarto Porque Estaba yo Estaba yo grabando Pero ya salimos de ahí Ahora Tenemos Otra cita Bueno Tengo que agendar Otra cita Y Si tengo que ir Con el Audiólogo Ahora Ay Dios mío Cada rato va a hacer algo Pero Aquí estoy Aquí estoy con mi niña Y ahora Nos vamos otra vez En el En el Elevador Ojalá que ahora sí Llegue Rápido Ahora sí creo Y Creo que estamos En el En este piso Del 5 al 6 Bueno chicas Ahorita le estoy haciendo Unos huevitos servidos A mi esposo Para el día de mañana Son las 8.41 De la noche Acabo de recibir A mi hermanito Porque se va a quedar La noche Con nosotros Y luego mi hija La acabo de mandar A bañar Porque pues tiene escuela El día de mañana Y tiene que ir Siempre limpiecita Amigas Ok Así que les voy a enseñar Son solamente Tres huevos Para mi esposo Pero hice otros tres Uno para mí Uno para bombón No estoy segura Si al nene Le vaya a gustar Pero también Le puse un huevito Para mañana Y lo que pasa Es que este señor Jordan Está a una dieta La dieta que él Está haciendo ahorita Creo que es la más saludable De todas amigas Porque él ha tratado Varias Y simplemente La mayoría de ellas No son aptas Para mi esposo Lo que él va a estar haciendo Es obviamente Controlando Sus calorías Y las porciones Pero también Esté comiendo Bastante proteína Y cosas Como Verduras Y vegetales Y He batallado muchísimo ¿Verdad? Porque a mi esposo Nunca le han gustado Las verduras Los vegetales Las frutas En general Y pues Por ejemplo Obviamente que yo no soy La persona más saludable Del mundo Pero a pesar de todo Creo que La forma en que yo como No está súper mal Y es por eso Que puedo más o menos Mantener un peso Que Obviamente que no soy La persona más delgada Del mundo Creo que estoy normal Pues estoy normal No estoy Sobrepeso Pero tampoco soy delgada Estoy como en medio Que pudiera yo Mejorar Muchas cosas De mi vida Claro que sí Pero creo que Porque no como Tanta comida chatarra Eso me ayuda muchísimo Mientras tanto Mi esposo Solamente come comida chatarra Cuando son snacks Pues o sea que La comida que lo engordan Realmente no es la comida Que yo le hago Es lo que come Entre medio Como Por ejemplo Los cheeses Sandwiches De un montón De mermelada Con Mucho Mucha mantequilla Con mucha mantequilla De maní Cosas así Que simplemente No son buenas Para él Por ejemplo Él nunca le gusta La pechuga de pollo No le gusta el salmón Y le digo Esas cosas son buenas Este No te va a causar Nada de malo Comerte una ensalada Con nopalitos Y frijoles O sea Así no vas a engordar Es lo que yo le digo Y lo que pasa Es que yo incorporo Esa comida A mi dieta ¿Verdad? Así que el día Que yo me coma Solamente un pan O una concha No me va a hacer Tanto daño Porque como Balanceadamente O sea que Obviamente que No estoy en una dieta Estricta Pero Este todavía Como fruta Así que cuando A veces tengo hambre O tengo algún antojo En vez de agarrar Una bolsa de chetos Agarro Corto Un pepino En pedacitos O agarro Yogur griego Le pongo fresitas Así que así es como Yo como ¿Verdad? Mientras tanto Él cuando Él tiene un antojo De algo Estamos viendo la tele Quiere como Una merienda Un snack Agarra Las peores cosas Que pueda haber ¿Verdad? Y eso es lo que Le digo Que le causa Todo eso Así que Va a estar haciendo Mejores Este Decisiones Por ejemplo Va a comer Estos huevitos Con salsita Así que Va a ser algo bueno Y está haciendo También ejercicio Igual que yo ¿Verdad? Él lo hace en la mañana Así que En vez de levantarse A jugar videojuegos Se levanta A hacer ejercicio Que creo que es algo Mucho más saludable También Le digo Que él Va a trabajar Y se sienta En un escritorio Este Trabaja en una computadora Todo el día Mientras tanto Yo estoy haciendo Aquí hacer Yo estoy haciendo Mandados Estoy ayudando A mi mamá Estoy Ando para allá Y para acá Y para allá Y para acá Así que Este Yo tengo un reloj ¿Verdad? Que básicamente Cuenta mis pasos Y yo Tomo muchos más pasos Que él Muchísimo Siempre llevo A los 10 mil 9 mil pasos Y él casi No No O sea Apenas llega A los 3 mil pasos Y creo que eso Es una gran Diferencia Entre él Y yo Que yo me mantengo Más activa Y es por eso Que a pesar De que comemos Muchas cosas Obviamente Igual Nuestra comida Mis porciones No son pequeñas Porque yo sí Como bastante Pero Me mantengo Más Delgada No subo tanto De peso Pero es porque Llevo una vida Bastante activa A pesar Aunque a veces No puedo hacer ejercicio Pero siempre estoy activa Ahorita Si estoy haciendo ejercicio Así que estoy Poniendo Me estoy poniendo También de prioridad Porque Amigas Tenemos que Ayudarnos ¿Verdad? Porque con los años El metabolismo Va bajando Claro que mi metabolismo No es el mismo Que era hace 5 años Para nada Así que Sí chicas Este Esto es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Fue un poquito A poquito corto Disculpenme Pero espero que Aún así Lo hayan disfrutado Les prometo Que el otro video El próximo vlog Va a ser Mucho más interesante Que este Este vez fue Pues ya saben Normalito Cosas que tenemos que hacer Todas las mamás Llevar a los niños A la cita Ayudar a nuestras mamás Atender a nuestros esposos Y nuestros hijos ¿Verdad? Espero que les haya gustado Este video Muchísimas gracias Nuevamente Si llegaste al final De este video Déjame Unas Rosas En los comentarios Para que yo sepa Quien se quedó Hasta el final Y las veo Hasta un Próximo video Besitos Adiós Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga Y Dios los bendiga